Amigo mío Dios me va a dejar Todo sucede como Dios lo manda Ya todo estaba escrito así del día de pasar No tuve la culpa de enamorarme De una chiquitita que me va a matar solo Ah, ah, ah La cosa está mala en mi casa Pero la cosa está mala en mi casa Yo te lo digo La cosa, la cosa está mala en mi casa Ah, ah, ah La cosa está mala en mi casa Mi mujer me pelea y me dice que no Camina, coge la ropa Lo que quiero, no, no, no Ah, ah, ah La cosa está mala en mi casa Pero que mala, mala, mala Que mala, que mala, que mala La cosa está mala en mi casa Ah, ah, ah La cosa está mala en mi casa Pero que mira, mala Mala, que mala la cosa Anda Mira, oye, voy a tener que empaquetar los botetes, también cerradura, y mira, ¡fuera! ¡Ah, ah, ah! La cosa está mala en mi casa Yo te lo digo, mi amigo, pero que la cosa está mala en mi casa ¡Ah, ah, ah! La cosa está mala en mi casa Pero que mira, yo te lo digo, que esto no puede seguir así Yo me voy, yo me voy de mi casa ¡Ah, ah, ah! La cosa está mala en mi casa Oye, se me va el avión, yo me llevo mi maleta Me voy, me llevo la gata, yo me llevo la gata, me llevo la maleta Un guineo que deje en la madera, me lo voy a llevar también Y la cartera, me voy pa' ya, mira Me voy, me llevo la cartera de ella que tiene un billete Vaya, qué rico, familia, muchas gracias Muchas gracias, familia Sí, señor ¡Muy, Número, Música! ¡ONYMUUU! ¡Muy, Número, Música! ¡Vaya, hoy, voy, vaya! ¡Vaya, vaya, 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 vaya!